Olvídame Olvídame Evítame En tu paso triunfa Evítame Este amor Infernal separado Como un profano sentimiento Sigue adelante Lo nuestro Fue una cosa pasajera El sueño El sueño de una pálida primera y que desilusiones me engañarás Olvídame, si es que puedes, olvídame de las horas inútiles que vivió nuestro amor Olvídame, no te ocupes de mí, olvídame que una vez existí y aléjate Y no te apía desde mi soledad Evítame, en tu paso triunfa, evítame este amor infernal separado Como un profano sedimiento Sigue adelante, lo nuestro fue una cosa pasajera El sueño de una pálida primera y que desilusiones me engañarás Olvídame, si es que puedes, olvídame de las horas inútiles que vivió nuestro amor Olvídame, si es que puedes, olvídame de las horas inútiles que vivió nuestro amor